¡Suscríbete al canal! Amigo, ahora mismo me entran ganas de cogerte y estrujarte la cabeza hasta que no quede ni un centímetro de ella. ¡Bueno, bueno, bueno, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de GoldFeed. Estamos aquí con mi hermano. Primer vídeo voy a grabar con él. Hola, hermano. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, ¿vale? El pobre es tonto, como veis. Perdona que soy tu hermano, ¿vale? Esto es una cosa, Rangel. Dime. Que te quiero. Uf, qué bonito, ¿eh? O sea, decidiste esto a alguien que... Ah, sí, ¿sabes? Del tirón. O sea, sí, de verdad. Que salga del corazón, ¿sabes? Sí, sí, sí. De una arteria ahí del corazón. Que salga ahí en plan... ¿Sabes? A ver, yo te diría que yo también te quiero un montón, pero yo sé... A ver, ahora mismo diría, sí, claro, porque yo te lo he dicho y tal. Ya, ya. Pero es lo mismo. Pero la verdad que sí, yo... Nuestro amor es... Hijo de puta. ¿Vamos? Uf, Rangel, te has ido un poco. ¡Uf, qué suerte he tenido! ¡Qué suerte! ¿Has dicho la tabla esta que está girando? Sí, sí. Bien, pues he ido hacia la tabla y justamente he dado en el canto de la tabla y he rebotado para atrás en vez de irme para... Otoma. Abaí. No había hablado hasta que termine el vídeo. ¿Sabe qué hora es, no? ¿Qué hora es? Las 0, 0, 0, 0. ¿Es tu cumpleaños? Es mi cumpleaños, hermano. Mira, te voy a regalar un gatito, Rangel. ¿Un qué? ¿Un gatito? ¿Un gatito? Es que te vas aquí abajo, guarda. No, hombre. ¡Ah! No, que no, c***o. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! Ahora me quedo ahí. Ahora no reboto y salto el pollete. No, ahora en este nivel no. El pollete. ¿El pollete no? ¿Un pollo pequeño? El pollete es lo que te voy a meter a ti cuando termine esto en la boca para que te lo tomas porque realmente es un dulce que está muy bueno. Ah, vale. Que te esperaba, Rangel. Nada.